Merhaba, Nassim Serviz, ¿cómo están ustedes? Vamos a comenzar esta nueva tirada de Tarot haciéndonos una pregunta tratemos de concentrarnos para ver si la respuesta es positiva o negativa bien, vamos a sacar la carta, la respuesta hoy es negativa el número 5 impar bien, negativa significa no por ahora, no por hoy no es algo categórico como decimos siempre esta es una tirada general que para mí las personas les pueden dar ese hilito para la salida la voz de esa puerta que están buscando en este momento la respuesta que están buscando bien vamos a comenzar por sacar la carta de los mensajes esta carta nos pone un poco en situación para continuar con la lectura de cartas que ellas son las que nos hablan yo, en este caso, la persona que está tirando las cartas solamente interpreta pero ellas son las que salen y dan su mensaje ¿no es verdad? el tarot turco continúa con la filosofía del simple o sea que no nos hagamos tanto problema por todo todo tiene su solución siempre y cuando nos conectemos con la energía superior que será muy linda y lo que tiene que ser es y lo que no tiene que ser no será bien, vamos por vamos por la carta del arcano mayor es la carta del diablo una carta que no hay que temer porque tiene su lectura específica no todo es malo malo, malo y todo es bueno, bueno, bueno es el yin y el yang, ¿verdad? pero la carta de los mensajes ¿qué es lo que nos dice? nuevos proyectos esto está muy bueno porque estamos en cuarto creciente acercándonos el viernes a la luna nueva la luna nueva trae justamente esto nuevos proyectos para que todo eso se produzca tenemos que elevar nuestra mente y es el momento indicado para comenzar nuevos proyectos si todo lo que probaste hasta ahora no ha dado resultado cambia, cambia tú y cambiará tu mundo emprende nuevos rumbos toma una postura radicalmente distinta esta vez posiciónate en ti desde ti y para ti todo tu potencial te está esperando para ser compartido con otros siempre hablamos de ese libro interior, ¿verdad? como meditar como llegar como liberar nuestra mente de problemas para llegar a leer ese libro interior para posicionarnos desde nosotros veamos entonces el arcano mayor que es lo que simboliza esta carta este arcano mayor que es el número 15 y es el diablo simboliza las tentaciones hacia lo que es negativo, ¿verdad? las ataduras hacia lo material una persona egoísta que se deja llevar por sus deseos físicos dentro de lo que sería una relación amorosa, ¿verdad? y una cierta tendencia una cierta conducta hacia lo autodefectivo si tiene una posición de poder pero en el fondo también significa la liberación de ataduras a ciertas cosas o sea es como salir de la oscuridad para ir hacia la luz salir de todas estas cosas que nos tienen atados encadenados a cosas que nos perjudican relaciones tóxicas personas que nos envidian que no nos convienen todo eso que sabemos que está dentro de lo alejado de la energía de la luz de la energía del amor bien, vamos a leer el oráculo que son a ver, a ver, a ver que sale con el oráculo para completar esta lectura en el oráculo sale la carta de los enamorados bien la carta de los enamorados esta carta nos dice tiempo de decisiones el momento de escoger ha llegado puedes vibrar en incertidumbre atrae vínculos y situaciones confusas abandona la duda y elige una de las opciones que el destino te está proponiendo tu miedo a decidir mal te paraliza debilita y angustia intenta relajar la mente sentir más lo que tu corazón te pide realizar nunca hay errores cuando se intenta sino valiosos aprendizajes las alternativas que se presentan resultan igual de buenas y esto trae mayor indecisión entonces no analices todo ni escuches tanto la opinión de los demás déjate llevar por tu sentir y eso que decíamos de las influencias negativas bien se refiere a las personas que nos rodean ¿verdad? que a veces no sabemos con qué energía se acercan a nosotros o cómo están viendo nuestras relaciones cómo las están evaluando cómo a veces con una palabra que nos sugieren nos hacen ir hacia un lugar equivocado todo eso producto de que nos encontramos con cierta fase de oscuridad en una parte oscura en una parte que no podemos ver porque no hay luz entonces la influencia de esas personas o esa persona que está con nosotros nos lleva a hacer malos pronósticos equivocarnos nos manipulan porque como no vemos no sabemos por dónde caminamos entonces algunas o alguna persona nos dice por acá por allá por acá y nos va guiando hacia lugares más oscuros todavía porque justamente acá la primera carta que dice emprende rumbos hacia una postura radicalmente distinta posicionate en ti desde ti y para ti porque es ahí donde está todo tu potencial dentro tuyo entonces debes cortar con esos lazos que te manipulan para salir de esa zona oscura de tu vida quizá acá como dicen los enamorados un tiempo de decisiones quizá es tiempo de cortar con esas relaciones tóxicas el momento es este para cambiar aprovechemos que viene la luna nueva y viviremos con una energía positiva que es lo que trae la luna nueva esa energía de cambio esa energía de luz esa energía de bueno renovémonos y salgamos hacia un lugar diferente porque siempre las mismas situaciones tienen las mismas respuestas entonces cambiemos esos patrones para que la respuesta sea diferente a veces no nos damos cuenta que estamos haciendo siempre el mismo recorrido siempre caemos en la misma ruedita no sé de pronto alguien nos engaña y después viene y nos dice pasó esto pasó aquello y perdonamos y después vuelve a pasar y perdonamos y vuelve a pasar ese ya es un patrón con ese tipo de patrones es con el que tenemos que lidiar y con el que tenemos que romper no podemos faltarnos al respeto nosotros mismos no podemos dejar de tener de mirar ni que nuestra autoestima siga por el suelo o sea una vez lo evaluaremos y si mi criterio mi luz mi convicción interior me dice que que puedo creer está bien pero ya cuando se repiten los patrones ya todo eso es tóxico forma parte de estar encadenado de relaciones que no sirven en absoluto para nosotros bien vamos a completar esta lectura con una carta más y es la carta de la intensidad es la carta de la pasión la carta del cambio pero hacia algo que realmente nos saca de la oscuridad este es un basto y estamos avanzando hacia un lugar de luz es una carta perfecta como si nosotros fuésemos proyectados por una flecha que es lo que muestra cada carta proyectados saliendo de la oscuridad esto en el tarot de hoyo digo por si desean buscarlo si desean buscarlo es el tarot de hoyo y esta carta de intensidad es una flecha que se proyecta desde la oscuridad hacia la luz que es lo que estamos viendo acá que debe suceder y vamos a completar con otra carta diferente y que sabe hoy Dios otra vez la carta del diablo esta vez nos muestra lo mismo que en la carta anterior que estamos encadenados a eso tóxico pero esta carta que tiene reverso y se puede leer del reverso muestra lo mismo que la carta de intensidad salimos hacia un lugar de luz que ahora está perfectamente marcado hacia un túnel donde esa flor de loto que está sobre el lodo abajo nos indica que todo este cambio va a ser absolutamente positivo hacia nosotros vamos a ver los frutos de este cambio porque hay un árbol con frutos atrás que nos indica que vamos a ver los frutos de este cambio alejándonos de toda esa toxicidad que representa esa persona o esas personas que nos rodean por hoy les digo Goruch Meg Usere que significa hasta luego nos vemos en la próxima tirada les dejo todas mis buenas energías para que mediten para que estudien esta situación y vean lo que están diciendo las cartas para ustedes chau chau